Muy buenas, hoy traemos pollo al horno con verduras Una receta súper buena, quedaos a verla que empezamos Lo primero que vamos a hacer es cortar la verdura que vamos a utilizar Vamos a poner media cebolla que vamos a cortar en juliana Vamos a cortarla así Perfecto Y lo vamos a reservar Vamos a utilizar también un pimiento amarillo Si queréis verde, si queréis rojo, a elección Nosotros esta vez vamos a utilizar uno amarillo Así que vamos a abrirlo Le vamos a quitar las pepitas Le vamos a quitar también lo blanco Así, perfecto Todo esto fuera Y ahora ya lo vamos a partir en tiras En este caso lo vamos a poner así, en tiritas Perfecto Partimos la otra mitad Podéis utilizar la cantidad de pimiento que queráis Incluso mezclar los pimientos En este caso solamente vamos a utilizar este Lo reservamos también Y por último vamos a utilizar también dos zanahorias Que las vamos a partir en rodajitas Una cosita así Y esto se va a quedar súper rico Las hemos pelado y lavado Y ahora ya una vez cortadas Las reservamos también Y ahora ya vamos a ir poniendo En un recipiente apto para horno Toda la verdurita que hemos cortado Lo primero que vamos a poner es la cebolla La echamos así Y la repartimos un poquito Por toda la fuente Lo siguiente que vamos a echar Es el pimiento amarillo Y lo mismo Lo repartimos un poquito Así está perfecto Y ahora vamos a poner la zanahoria La echamos también por aquí Así está genial Vamos a poner también tres dientes de ajo Enteros, sin pelar Los vamos a poner por aquí Y ahora vamos a echar un poquito de sal En todas las verduras Que no se nos queden sosas Vamos a echar también un poquito de tomillo Al gusto Si os gusta alguna otra especia más que el tomillo Pues echáis otra cosa A nosotros nos gusta bastante el tomillo Echamos un poquito Y vamos a poner también Unas rodajitas de limón Así Que le dé un gustito muy rico a esta carne Y ahora ya vamos a colocar Nuestros dos cuartos traseros Que es lo que vamos a utilizar En esta elaboración Así estamos Los vamos a poner primero Con la parte que va por fuera Abajo Vamos a echar un chorrito de aceite de oliva Así Perfecto Vamos a echarle también Un poquito de caldo de pollo Tampoco mucho Así Perfecto Le vamos a echar también Un chorrito de vino blanco Así Perfecto Un poquito de sal en la carne Así está Perfecto Y ya por último Un poquito de pimienta negra Recién molida Así Al gusto Perfecto Perfecto Y ahora estamos precalentando el horno A 200 grados Y cuando ya lo tengamos listo Lo vamos a meter para adentro Lo vamos a meter al horno A 200 grados Durante aproximadamente Una hora A la media hora Lo que vamos a hacer Es sacarlo Para darle la vuelta a la carne Para que ya se empiece a dorar Por arriba Por la pielecita ¿Vale? Así que vamos a meterlo para adentro Y a ver que tal Bueno Pues ya llevamos 30 minutos Con los traseros en el horno Le vamos a dar la vuelta Así Y ya se va a terminar de hacer Otra media horita Y ya tendremos esto listo Así que para adentro Y a comer enseguida Y después de otra media hora en el horno Así ha quedado nuestro pollo Al horno con verduras ¡Qué receta tan rica! Y tan fácil de hacer Os dejamos los ingredientes En la cajita de descripción Dejadnos un like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Y nos vemos en la siguiente Como siempre Un besito ¡Gracias!